bienvenidos de regreso al canal de las perlas y ahora vamos a ver un vídeo que acabo de terminar es la reedición de un vídeo clásico que se hizo en los años 90s con una calidad visual pues muy baja que era algo que youtube tenía disponible en esos entonces aquí lo que vemos son ostras perleras con chanácar o ostra de labios arcoíris que están siendo cosechadas para perla natural esta es la perla número uno lo interesante del vídeo es tenemos mejores imágenes que en aquel vídeo de los años 90s pero vamos a ver perlas naturales acuérdense que sale una perla natural por cada 10.000 ostras aproximadamente y ahí estábamos viendo la perla tal como fue encontrada en el momento y aquí es en el momento en el que se está extrayendo si se fijan es una capa delgada de piel del manto y vean nomás esa perla blanca preciosa son perlas que les llamaba yo lloris por ese color blanco no las tomas se hicieron con cámaras de la época de los años 90 la gran teoría de los principios de los 2000 y no crean que eran las mejores cámaras del mundo este tienen problemas de auto enfoque de repente las tomas se hicieron a la brava entonces era más importante hacer la toma de las imágenes que concentrarse en otras cosas vean ahí el saco perlero y la perla creciendo dentro de su saco perlero esta es otra toma ahora sí para que podamos ver el animal jazz ya fue sacrificado pero la perla sigue en su lugar y ahora el proceso de extracción que básicamente es hacer un pequeño corte en la piel cita y vean salió rápidamente son mis manos está yendo esa perla ahora aquí tenemos la perla número 3 es una perla de muy buen tamaño vean cómo se ve el saco perlero esa ostra tenía varias otras perlas en el manto de mucho menor tamaño no pero esa era la más importante no hay por ejemplo se está viendo que hay otras perlitas desgraciadamente el acercamiento no está pero ahí está la ostra ahorita vamos a ver el proceso de extracción nuevamente con bisturí se le hace un corte cerca a la base y de esta toma lo que me gusta es cómo se ve el saco perlero como se desprendió se fijan están viendo la parte de la cara muy brillante muy lustrosa de la perla y vean no se separan y vean cómo ahí quedó el saco perlero perfectamente con una pequeña coquita entonces una otra perla de color gris claro muy bonita ahora tenemos otra perla la perla número cuatro nuevamente se ve la perla en su saco perlero los sacos perleros son bastante translúcidos ahora vemos otra vez la pequeña incisión se abre apenas una rendita son un espacio muy pequeño para poder presionar a la perla y que salga fuera del manto estas son imágenes que hay en otros lugares estas son las perlas que crecen en la base de la concha este por eso tiene una forma muy barroca característica esta es la perla número siete es una perla realmente excepcional la gema de perla ojalá hubiera podido tener hubo otras perlas que fueron excepcionales en su momento y que no pudimos hacer tomas no desgraciadamente pero vean ahorita cómo sale esta perla si se fijan por el movimiento del manto la ostra está viva todavía vean nomás cómo está la perla y todavía sostenida digamos de su saco perlero el saco perlero es tan delgado son apenas unas cuantas capas de células que si la perla crece más allá de la capacidad del saco de extenderse expanderse se puede salir simplemente como explota el saquito y se cae la perla esta es una perla que tiene unos defectos se alcanzan a ver a través de la capa translúcida del saco perlero si se fijan se ve como un pequeño anillo y de hecho se ve un punto manchita y vean sale la perla liberada y se ve el anillo y el punto sin embargo buen tamaño muy buen color muy buen lustre de la perla tiene una cara muy limpia entonces si es montada de una manera apropiada nunca te das cuenta que tiene ese defecto aparte es una perla natural son bastante más valiosas otra vez una toma más cerca de la perla si se fijan no son tus perlas blancas ni negras tradicionales son perlas del mar de cortez por lo tanto tienen estos colores tornasolados únicos esta se nota muy bien el verde esmeralda y violeta muy vivo y ahora vamos a pasar a unas tomas que si tomé con un microscopio digital hace mucho tiempo muchas de estas perlas se enviaron para ser analizadas al laboratorio de Granada y son tomas extremadamente raras esta ostra tenía más de 100 perlas no me puedo acordar la cantidad exacta de perlas estamos hablando de muchísimos años creo que esto fue como en 2006 o 2007 pero esta toma es totalmente rara única entonces ahí se ve la pinza de metal como agarró una perla y la sacó de su saco perlero estas son perlas que miden menos de 2 milímetros la mayoría y se puede ver muy bien como están encapsuladas en el manto y se ve casi como si fuera una matriz de gelatina si se fijan entonces tú mueves una perla y el resto de las perlas se mueven en algunos tipos de perlas que les llaman racimos de uvas estas perlas siguieron creciendo y se empezaron a fusionar en algunas de estas se ve la fusión de varias pequeñas perlas en una perla más grande y si les permites más tiempo se hubieran hecho como si fueran racimos de uvas realmente es algo excepcional poder ver imágenes de este tipo de algo que muy rara vez las personas llegan a ver yo como granjero de perlas lo vi pocas veces no es algo que sucede todos los días no y ver estas imágenes me trae muy buenos recuerdos y pues simplemente quería compartir con ustedes disculpen la calidad del video nuevamente fueron con máquinas de muy baja calidad pero era lo mejor que había disponible en su momento espero que lo disfruten denle un like si les gustó y este suscribanse al canal si no lo han hecho espero poder estar publicando más videos en los próximos meses gracias que tengan muy buen día Gracias a todos los próximos días